Arrancó la campaña electoral con miras a las elecciones del próximo 22 de octubre. Vamos a charlar con el candidato a intendente de la Libertad Avanza, Andrés Lauman, está en comunicación con nosotros. Hola Andrés, Víctor González de Radio La Voz te saluda, buen día. Hola Víctor, ¿cómo te vas? Hola Javier, ¿cómo están? Pero bien, aquí estamos. Bueno, ¿con qué expectativa arrancá la campaña electoral para la Libertad Avanza? Agrupación política que salió tercera. Aquí en la ciudad de Paraná con un porcentaje de votos más que interesante. Sí, mirá, nosotros tenemos una expectativa muy alta, viendo que obviamente que el descontento y un poco el clima de la gente lo puso en las urnas a nivel del país, ¿no? Entonces, obviamente que la rastra que tiene nuestra lista con Javier Miguel es importante y bueno, hay que actuar en consecuencia, estamos muy esperanzados que tenemos una oportunidad de ganar la campaña electoral. ¿Por qué querés ser intendente de Paraná, Andrés? Yo creo que estoy en el momento justo de volverle a la sociedad lo que tanto uno a veces crece, se hace y obtiene todo de una sociedad donde estuvo tantos años y bueno, hoy quiere un poco devolver eso con tanta energía y sapiencia y también energía, ¿no? Y conocer para nada, tiene que tener sus años y también su cabeza como para decir qué es lo que es más importante y cuál es lo que uno va a abordar como prioridad, ¿no? ¿Cuáles eran los ejes de campaña? El eje fundamental de campaña es hacer las cosas que por ahí no se hicieron acá. ¿Por ejemplo? Las cosas más importantes que son en los regiones sanitarios, el primer eje de campaña, que es el tema ambiental, más que nada por lo que conlleva 80 años del impacto ambiental que lleva, que tiene y que obviamente hay que abordarlo de una vez por todas y hay una gran oportunidad porque yo creo que por adelante Paraná no necesita el tema social, mucho el tema social con los 70 barrios, según el reglado, de extrema pobreza, donde estamos trabajando también, yo vengo de Mendoza, de una reunión con la Vena del Vino, con el tema de la nutrición infantil, hay varios temas que abordar, bueno, temas de transporte también, ¿no? Creo que es uno de los temas más importantes para el ciudadano y hay muchos otros temas que, bueno, lleva un tiempo, pero cualquier pregunta que tengas te la puedo decir. No, está bien. No quiero para ir a hacer un monólogo, ¿no? No, está perfecto, Andrés. Justamente, las cuestiones que más preocupan de tu visión, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían, por un lado, qué es lo que se hizo bien hasta acá y qué es lo que hay que mejorar justamente para la ciudad de Paraná, según tu visión? Yo creo que lo más importante es ver que hay un trazado y hay una línea, un buen trabajo hecho. Me parece que yo estoy siempre para rescatar lo que se hace bien y trabajar siempre en que los que están, los que hacen las cosas bien, hay que decirlas. Siempre digo lo mismo en todas las notas que me hacen. Pero no por un sencillo, hay que hacer política diferente. Me parece que hay que actuar de una manera mucho más racional y mucho más de equipo en todo Paraná, porque Paraná, en definitiva, somos todos. Entonces yo creo que el municipio tiene un orden en lo económico y financiero. Me parece que eso es importantísimo para el que tome la aposta de la ciudad. O sea, para el que tome la aposta de la ciudad va a encontrar un municipio ordenado de lo económico. Desde lo que nosotros vemos, sí. Desde lo que nosotros vemos, sí. Obviamente que después una vez que asumí, tenés que ver los números, ¿no? Por dentro y demás. Más esto que lleva una inflación, que la inflación el año en curso lo ves recién después de los seis meses y después del año, lo que es un balance, ¿no? Pero bueno, creemos que sí. Y creemos que también está ordenado en el aspecto también de la organización interna. Yo creo que se ha profesionalizado bastante la municipalidad y hay gente muy valiosa dentro, ¿no? Hay un equipo de la municipalidad que yo creo que es muy valioso para seguir trabajando, porque hay gente con mucha jerarquía, o sea, de muchos años trabajando ahí. Creo que hay que utilizar eso que... ¿En ese sentido vas a priorizar la carrera municipal? Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. En este caso, nosotros, por ejemplo, en tema de puestos políticos, no estamos pensando en llenarlo de... porque no tenemos tampoco grandes ejércitos y grandes gente que tiene equipos técnicos para decir, bueno, voy a ver si voy por un cargo, me quedo con vos y trabajo, y vamos a ver si yo tengo algo. No es nuestro pensamiento ni nuestro lineamiento. Entonces, me deja muy tranquilo que el municipio de Lescaro, tan ordenado y tan profesionalizado, yo creo que podemos, trabajar con la gente que está ahí, ahorrándonos un montón de dinero, ¿no?, de entre sueldos, de jerarquías, de nuevos puestos políticos. Y, por ejemplo, mencionaba recién el transporte. ¿Qué idea tenés del transporte en la ciudad para mejorarlo? Mirá, lo que hay que abrir, el transporte primero tiene dos aristas, ¿no? Primero hay que solucionar lo que está firmado, eso es muy complicado. La concesión del servicio, decís. Exactamente, porque toca a muchos lugares donde vos tenés que un poco ordenar eso. Lo estamos estudiando día a día, todas las alternativas. Y después lo que hay que hacer es abrir una alternativa totalmente diferente, con sistemas diferentes también, como funcionan otras ciudades. A ver, yo vengo de Mendoza, por ejemplo, todo el sistema de transporte funciona perfecto. Y también funciona Cabify, funciona Uber, funcionan distancias del colectivo de distancias más cortas, cada cual se hace cargo de una línea. Entonces, estuve con la gente de Andesmar, que son los dueños también de otras líneas ahí, entonces me contaban cómo hacían ellos, cómo hicieron en su momento el sistema de reconversión en Mendoza de líneas cortas de última milla, que le llaman ellos, que es de sistemas más cortos, concesiones más cortas. Yo creo que hay que buscar la vuelta por ahí, y abrir otras alternativas de transporte, no solamente urbano, sino transporte de movilidad. Hay que abrir la alternativa de movilidad para Paraná. Claro, claro. Justamente, ahí está el nudo, ¿no?, de la cuestión que tiene que ver con un transporte bastante caótico en la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se mejora esto? Y, bueno, como lo que te decía, hay que buscar alternativas. Y, segundo, lo que hay que hacer también es ordenar el tránsito. Al no haber tránsito ordenado en Paraná, no tenés un sistema de estacionamiento medido, mucha gente se traslada a Paraná. No te olvides que la gente se fue a vivir afuera de Paraná. Sí. Es joven. Sí, sí. Entonces vos tenés una fluencia de gente muy importante entre 70.000 personas que viajan en colectivo y otras 70.000 que vienen a trabajar en auto, lo se transforma en caótico. Entonces, hay que hacer centro de transferencias, por ejemplo, 5 o 6 de centro de transferencias, de donde vos podés venir en tu auto así de lejos, si vos venís de Codiniano-Chaneda, Oro Verde o Brasilera o demás, y podés de ahí tomar otra movilidad tuya, o otra movilidad adquirada, o otro sistema de movilidad. Hay que buscar la vuelta de por ahí. Descomprimir el sistema de movilidad en Paraná, yo creo que es esencial. Más que nada por los números que te da, ¿no? Solamente un 3% usa la bicicleta, el 80 y pico por ciento se maneja en auto y a pie. Entonces, te queda muy poco para lo que es la movilidad. Algo está pasando, bueno, hay que solucionarlo. Es uno de los ejes, no te diría que el principal, pero es un eje fundamental de solucionar. Hay una problemática esencial, ¿no?, que me parece que la deben estar trabajando todos los candidatos y que tiene que ver con la marginalidad. ¿Cómo se piensa solucionar esa cuestión, que es una problemática que tienen varios barrios en la ciudad de Paraná? Sí. Más que nada nosotros nos preguntan mucho porque como venimos con la idea de supuestamente somos de la derecha, de que no pensamos en eso y demás, es totalmente distinto, es al revés. Nosotros, en mi eje de campaña, es totalmente al revés. De los barrios para adentro, de los 280 barrios para el centro de Paraná. Con esto estamos haciendo una muy buena idea que nunca se hizo, que vamos a hacer una reforma de la Carta Magna, estamos pensando en una reforma de la Carta Magna Municipal. La Carta Orgánica. Se hizo una Carta Orgánica con la Constituyente. O sea, una de las primeras medidas va a ser llamar a una Constituyente. Sí. Sí, sí, sí. Lo estamos haciendo en forma totalmente... ¿Qué abarcaría esta reforma? La estamos, por eso no la quiero decir mucho, porque la estamos armando y tampoco dejarle libre por ahí algunas cuestiones de discusión que la vamos a presentar en diez días más o menos a la idea. Pero fundamentalmente lo que más vamos a hacer es que es en que haya un cupo vacante del Consejo Deliberante para el sistema de barrios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se van a dividir los barrios en Paraná y van a tener sus representantes. De ahí se va a elegir más o menos hay que buscar la forma de que una persona que cubra entre 15 y 17 barrios tenga su oportunidad de una vez por mes o una vez cada dos meses poder ser parte del Consejo Deliberante, presentar sus propuestas, deliberar obviamente con la sociedad y presentar problemas comunes. Entonces, aparte de hacer, yo lo que voy a hacer es básicamente es un sistema de comisión vecinales, pero un régimen de comisión vecinal que tenga una forma muy clara de presentar las propuestas permanentes de los barrios. Entonces, obviamente hay varios barrios que ya están avanzados en tema cloacas, en tema agua y demás, pero hay barrios que están muy marginados. Entonces, hay que complementar los barrios muy marginados con esos barrios que ya están organizados y que también se trabajen en conjunto con esos barrios ya organizados. Yo creo que agrupar, no dejarlos solos, sino que agruparlos, que son perejil agruparlo, el barrio de La Palangana agruparlo, hay varios barrios que hay que agrupar. ¿Qué significa esto? Dame un poquito más de... Ampliámelo al concepto. ¿Qué significa agrupar los barrios? Sí, no, no, no. A ver, la propuesta está muy buena, se está armando muy bien. No quiero dar mucha primicia en hoy porque, obviamente, primero le estamos dando por ahí ideas a nuestra competencia como para también, por todas las ideas que presentamos, también un poco están al tanto a ver cómo la toman y la presentan ellos también, ¿no? Pero nosotros lo que estamos trabajando mucho en eso, y lo vamos a presentar como hicimos con la propuesta que la presentamos en PDF, y bien explicada, que somos creo que uno de los pocos que explicamos eso, y es importante que ya se va a saber, la sociedad paranaense lo va a conocer, pero así mismo con la constituyente, ¿no? ¿Crees que la elección del 22 de octubre va a ser una elección de tercios aquí en la ciudad de Paraná? Sí, totalmente. Sí, va a ser una elección de tercios. Totalmente, va a ser muy ajustado, el tema de fiscalización va a ser muy complejo, nosotros sufrimos mucho la fiscalización el 13 de agosto. ¿Por qué decís que sufrieron mucho la fiscalización? Porque cuando, obviamente, fue el recuento de votos en la justicia electoral, tuvimos más de 50 mesas que no tuvimos votos, donde Javier Humley tenía 80, 70, 80 hasta 90 votos, y nosotros en la municipalidad, ninguno. Entonces, obviamente, que eso declaró que nosotros nos faltaban fiscales, y que al no tener fiscales nuestros, obviamente, que nadie va a proteger nuestro voto, pensando en que la gente iba a ser mucho más responsable y cuidar el voto de la sociedad, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos que trabajar mucho en eso, yo creo que hay que trabajar mucho en que se terminen las trampas, que eso es muy importante, que dejen votar a la gente primero, tranquilo, que la gente ya piensa y sabe lo que va a hacer, o cree, o por lo menos dejen la tranquilidad en el sabe. Y segundo, que no le... Ese voto tiene que valer, no tiene... Para eso hay presidente de mesa, hay fiscal de general, ya. Dejar un poco que la gente se exprese y de manera sana. Esas prácticas habituales que todo el mundo las conoce, yo como no soy nuevo en la política y vengo a reflejar una idea en la sociedad, me encuentro con tantos problemas que yo no puedo ser, no lo puedo entender y no lo puedo creer las cosas que me cuentan y lo que pasa, ¿no? En las trampas en el momento de la elección. Y yo digo, pero no, o sea, acá alguien tiene que actuar de oficio, porque las trampas no pueden suceder de esa manera. Aparte, bueno, hoy tenemos algo muy importante, que los teléfonos, ahora nosotros decimos que filmen todos los chicos, ¿no? No te olvides que nosotros, nuestros fiscales, no vienen de una estructura partidaria de muchos años. Entonces se encontraron con problemas que por ahí, obviamente que a cierto punto lo podían defender y después no sabían cómo defenderlo. Entonces, imagínate que de 660 fiscales, nosotros estas primarias las hicimos con 150. La verdad que, y no es que es culpa nuestra, somos nuevos, la gente por ahí no se compromete demasiado, dice, sí, sí, yo voy, yo voy, y el momento de ir a fiscalizarlo fue, y después, obviamente que también, como no somos una estructura partidaria, que después tenemos que devolver eso en cargos políticos, como no los prometemos, tampoco tenemos esa premisa de que le debemos algo a alguien, ¿no? Esas prácticas yo creo que en algún momento en la sociedad argentina las vamos a tener que poner arriba de la mesa y discutirlas y decir, vamos a ser un poco más sanos, porque si no nada se va a corregir. Las cosas que no se pueden corregir no se van a corregir. Andrés, un sello distintivo que tuvo las PASO fue el corte de boleta, justamente del cuerpo de gobernador e intendente de Milley, ¿no? Milley sacó una cantidad de votos determinada, no fue así, si bien tuvo un arrastre, pero no fue tanto para gobernador y para intendente. ¿Pensás que eso se va a revertir en la elección general? Sí, si fiscalizamos bien, como te dije, cuál era nuestro problema, sí. Yo vi, yo recorrí 17 escuelas ese día, yo solo, y en todas vi que teníamos cortes con tijeras. Ajá. Entonces, votaron a Milley, pero nos cortaban a nosotros en la gobernación o en la intendencia. Claro. Con tijeras, o sea, eso no viene la gente y corta con tijeras, no trae una tijera. Ajá. Entonces, eso es lo que no está bueno. O sea, yo entiendo que acá mucha gente se juega un montón, se juega un trabajo, hay necesidades, pero en algún momento la Argentina tiene que valorizar su supuesto, o sea, su voto, tiene que valorizarlo en algún momento. Y esto también a las autoridades tienen que, de alguna manera también, que ejercer esa función de policía en la escuela y ver que eso no suceda, ¿no? Porque las prácticas tienen que terminar y son grandes, ¿eh? Yo no puedo hablar de cuántos votos perdimos, o cuántos votos nos hicieron, o cuántos votos, pero hay una diferencia en lógica entre Javier Milley de 23% y nosotros de 15%. Claro. Entonces, eso está en una pauta de que nunca pasó eso. Ajá. Nunca, nunca en Paraná pasó que hubo un corte más del 5%. Ajá. Y acá hubo un corte generalizado que nos sorprendió a nosotros y eso no iba de las manos, ¿no? Ajá. Y eso le hace mal a la gente que votó, porque la gente fue a buscar, después no encontraba boletas, eso está mal, o sea, bueno, pero son prácticas que se han hecho siempre, te vuelvo a repetir así, ¿no? Claro, sí, 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 es una práctica que, bueno, son estrategias políticas, ¿no? Con las que uno tiene que lidiar, sin lugar a dudas, máximo, cuando son cosas nuevas. Pero tenemos que ver que eso es ilegal. Ajá. O sea, tenemos que aprender y empezar a ver que eso es ilegal. Tiene que haber, el peso de la ley le tiene que llegar a las personas que hacen eso. Ajá. Yo no he visto cuál es la sanción a una persona que hace eso. Ajá. Y la estaba buscando y hablé con abogados y demás y no encuentro la forma. Bueno, pero tenemos que empezar a ver que alguien controle eso y que no solamente tenga que tener un partido político nuevo como el nuestro, que todavía nos falta un montón de caminos por recorrer, que encontrarnos con estos problemas que no. Que le sacan, no nos roban a nosotros, nos roban a la gente que votó. Ajá. Entonces no está bueno eso. ¿Qué es la diferencia de los otros candidatos potentes que hay en la ciudad, como Rosario Romero por un lado y como Emanuel Gainza del otro? No, la diferencia que yo encuentro es que nosotros al no estar por ahí, no venimos de muchos años en la política y la vemos del costado, y al hoy involucrarnos creo que la vemos diferente. Somos gente diferente. Somos gente con un sentido que le hemos transitado de distinta índole, ya sea comercial o social, en el caso de que tenemos mucha gente que ha hecho muchas cosas en lo social, ONG, que nos apoyan. Y yo creo que esa es la oportunidad, la diferencia que ven con nosotros es la oportunidad por ahí de involucrarse en la política con no tener un sentido partidario. Yo creo que esa es la gran diferencia con los demás. Ahora, confesame algo, ¿cómo era tu teléfono, la actividad de tu teléfono antes de las PASO y cómo es después de las PASO? ¿Cambió mucho? No, no, vos así no. No, 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 yo creo que la gente todavía no tomó la dimensión que Javier Milley hace una atracción muy grande y que nosotros tenemos muy buenas ideas, pero lo digo sinceramente, no lo digo que cambió mi vida y que hoy mucha gente llama o se acerca. Ya desde el primer día mucha gente se acercó, por eso te digo que no hubo diferencia. Mucha gente se acercó el primer día con nosotros a colaborar en forma silenciosa, obviamente. Vos no vas a ver carteles nuestros, no va a haber gran publicidad nuestra. Yo cuando bajo a un barrio o veo un barrio no me bajo con el teléfono, no me bajo con gente, con estructura para que me saque fotos. Sé el problema que hay, me comprometo en el problema y lo veo. Yo no soy ningún líder mesiánico que me la hace toda, ni nada, simplemente miro, veo que se puede hacer, estudio, veo que se hizo en Santa Fe, veo que se hizo en otro lugar, me pongo a estudiar, busco gente que es profesional en esto, busco ONG que ha trabajado en eso. Lo más importante, es que acá hay mucha gente que ha trabajado en muchos proyectos, que nunca han dado lugar. Me explico, entonces, por ejemplo, nosotros vos decís que no diferencia. Bueno, que van a tener lugar para presentar sus ideas y sus proyectos. Y si son buenos, vamos todo para adelante. Y si es bueno la gente que está, por ejemplo, en distintos puntos hoy, por ejemplo, trabajando en la municipalidad, y que es un puesto político, y es bueno en su lugar. Y bueno, y no me importa cuál es el color político. Yo creo que la sociedad, estamos en un punto que hay que sacarla entre todos, no es un tema menor del que estoy hablando. Yo creo que tenemos que dejarnos un poco de mezquindades y trabajar entre todos juntos para que, trabajemos más que nada para que podamos trabajar en paz. Estamos en un proceso muy complicado, donde la gente no alcanza para comer, donde hay muchas... Ha devorado el sueldo de todo el panamense y de la Argentina, ha devorado la inflación, se lo ha devorado y se lo devora todo el día. Y si lo comparamos, obviamente lo tenemos que comparar en dólares, porque nuestra economía está dualizada. En todo sentido, el otro día me hablaban de la papa, sí, está bien, perfecto. Hay muchas economías regionales que no están dolarizadas, supuestamente. Pero sí está dolarizada la logística, el transporte, los repuestos de las máquinas. O sea, todo está dolarizado en la Argentina, en el mundo está dolarizado. No podemos estar pensando que podemos ser una isla totalmente diferente y autoabastecer, ¿no? Es imposible eso. Entonces, la devaluación, la que más afecta es la que menos tiene. Cuando vos decís qué política social hay, obviamente que está destruido el tejido social en su primera instancia. Claro, y el tema es ver cómo se recompone ese tejido social, ¿no? Pero por eso, yo creo que es lo más importante. Trabajar sobre el tejido social que está roto es lo más importante. Yo estuve con Albert Albino, te vuelvo a ver el otro día, una charla de dos horas solos, donde me decía, por ejemplo, que una de las cosas más importantes es la cloaca. Porque si no, toda la proteína que come esa persona, o el hijo, o cualquier persona, el núcleo familiar, se lo comen las bacterias. Entonces, decía, la luz, ¿por qué? Porque la luz lo que te da es dignidad, lo que te da es guardar los alimentos, lo que te da... O sea, estamos hablando de cosas básicas que mucha gente en Pará no las tiene. Está bien. Javier Adagón te va a hacer una consulta. Sí, por favor, Guito. Hola, Andrés, un gusto, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias. Gracias, como siempre, por darme un minuto de... No, por favor. Dos consultitas. Fue un buen golpe de efecto, felicitarte a vos o a quien se le ocurrió. Para algunos no les gustó, pero fue efectivo. Esta segunda parte de las PASO. ¿Vas a seguir colocándote el traje de Batman? Esa es la primera. Y segundo, ¿qué le decís vos a tus distractores, a los profesionales de la política, diríamos del radicalismo, del peronismo, del pro y del peronismo, que te descalifican, te dicen que sos el hijo de... el yerno no sé de quién, que no me interesa, que llegaste prácticamente por un aborto a la naturaleza, que esos 20.000 votos no son tuyos, que no tenés estructura, que no tenés nada. ¿Qué le decís a ellos? Y bueno, y lo de Batman, también te pregunto. Sí. No, lo de Batman fue una... Como ya lo expliqué, es una idea muy buena de unos chicos de los barrios San Agustín, donde se... Obviamente soy un desconocido, y eso va en conjunto con la segunda pregunta. Yo soy un desconocido, pero nada, obviamente en los barrios no me conoce nadie, no tengo un trabajo social hecho, de anterioridad. Vengo... Soy un laburante más, de chicos he laburado en todo lo que se me ha ocurrido, soy un... Yo digo, ahora se usa mucho... La palabra no sé... Ser un trabajador de cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? La idea del... Nunca me puse un traje, solamente una máscara era para... Yo decía que era el... Sacarnos la máscara de la sociedad y hablarles como realmente la sociedad espera que uno le hable, porque yo creo que el gran problema de la política es que la hablamos de una forma que la sociedad no entiende. Y yo lo que intento todos los días es tratar de hablar de una manera que se entienda, o por lo menos yo entender, más que... Tenemos dos orejas y una boca, o sea, más escuchar que hablar, ¿no? Entonces, por algo Dios nos dio eso, y yo más escucho de lo que hablo, y anoto, y presto atención, y bueno, por eso mismo tengo un... Como le decía también de Javier Milay, no, yo tengo un plan también, donde... Lo presento, lo presenté en... Yo hice un plan, vos bien sabés, saber que lo hice a un plan en 15 días de Paraná. Vos lo conocías al tema, que yo soy un... Llegado a la política en los últimos 15 días del cierre de lista, ¿no? Claro, y en función de eso, ¿no? Que... 20.000 votos sacaste. Claro, la sorpresa de haber... Para algunos, de la nada. ...obtenido 20.000 votos. Claro. No, y en eso te respondo a la segunda... La segunda... La segunda pregunta, que yo no... No me fijo qué dicen de mí, me pueden decir lo que quieran, pueden tomar cualquier... Me pueden denostar, decir cualquier cosa, ¿no? Yo me espero cualquier cosa de la gente, porque entiendo las posiciones también, y entiendo la política, que a veces dicen entrar en el barro, entrar... Yo no me detengo en eso, sigo para adelante, soy una persona común, no me creo mejor que nadie, respeto a todo el mundo, respeto lo que dicen, lo que hacen, lo que sí, lo que más respeto, fuera de todo, son 20.000 votos, o 21.000 votos, que nos votaron, y los que también nos votaron, que no están en la urna, ¿no? Porque estamos hablando de muchos votos que no están contabilizados. Pero fuera de eso, son 20.000 votos que hay que respetar. Serán de Javier Milei, serán de Andrés Lauman, serán de quien sea, pero es de la gente. Que depositó su confianza en una urna, ¿no? Para que alguien diferente quizá los gobierne o no. Entonces, por eso cuando me preguntaste, empezaste la nota a decir, ¿estás emperantado? Sí, porque la gente está esperando otra cosa, y la política, yo lo único que le digo a los otros políticos con quien compito, ¿no? Es que sepan leer, no son, para mí no, son competencias en una, en un, en algo electoral, no son competencias en la vida, no, no los tomo como contrincantes ni enemigos. Son solamente competencias. Pero somos solamente el, el proyecto de una gente que piensa que, que es la que vota, de la que quiere alguien distinto. Está bien. No sé si, entonces, lo que hace la política es no escuchar al distinto, o sea, no, no, no le interpreta, no escucha. tiene su idea, va para adelante, hace 10, 15, 20 años que están, van para adelante, van perfecto, con sus ideas, con su ideología, con sus partidos, perfecto, pero la gente no se siente identificada. por eso mismo lo ves que Javier Miley sea, tenga el 30% de los votos, y hoy tenga una intención de voto mucho más alta, por eso el arrastre que tiene, y por eso quizás, con muchos errores, porque nosotros tenemos muchos errores, no por ser malos, sino porque somos inexpertos en la política, entonces a veces cometemos errores, o decimos cosas que no tenemos que decir, o por ahí no las estudiamos, y con el afán de que los conozcan, entramos en terrenos donde no tenemos que entrar, ¿no? Claro, te iba a preguntar precisamente, ¿qué es lo que crees que hay que mejorar de la campaña tuya, de lo que fue la campaña de la libertad de avanza acá en la ciudad de Paraná, y que lo vas a poner en práctica, justamente en esta campaña que viene, que es tal vez distinta a la anterior, ¿no? Porque arranca una nueva campaña, sin lugar a dudas. Sí, pero nosotros, yo no voy a cambiar, porque nosotros lo hacemos con, vos fíjate que cuánto, yo puedo mostrar, sentarme con vos, con los dos, y decirle cuánto gasté, en 20 gorros, en cosas, o sea, no he gastado en nada, no hemos, los medios, gracias a Batman, al hecho de Batman, nos han abierto las puertas, a nivel nacional, ustedes mismos, al ser una fuerza que Javier Milei, obviamente que tracciona, también nos han abierto mucho las puertas, entonces, nuestra campaña no cambia con gran estrategia de campaña, la campaña básicamente es que nos, puedan escuchar las propuestas, que me puedan escuchar a mí, que sepan que soy una persona que vengo a dar lo que tengo, nada más, y tratar de ser puente, yo hablo mucho de la palabra puente, ¿no? porque hablo mucho, parafraseo mucho con algunas frases, y la que voy a decir es muy importante para mí, que digo que el futuro está atrás mío, yo tengo 50 años, lo que quiero hacer es puente con los jóvenes, con ese electorado de 40 años para abajo, que nos está votando, con los ojos cerrados, y que de ahí salgan líderes, yo confío mucho que los jóvenes no tienen una forma, si no es, si vos no militás de chico, en Franja Morada, o en PJ, no tenés posibilidades de involucrarte a la política, no sé si vos tenés algún chico, algo que quiere involucrarse, pero no está, que conozca algún primo, o sobrino, o lo que tengan, que quiere involucrarse, no tiene forma de involucrarse, bueno, esa gente que está llegando a nosotros, es la que se quiere involucrar con total franqueza, con una lealtad hacia su persona, hacia uno mismo, porque hoy la lealtad hacia uno mismo es lo que más prima, entonces no tiene forma de llegar, bueno, nosotros es la forma que tiene de llegar, estamos mirando un montón de jóvenes, no sé la cantidad de jóvenes que vemos valiosos, que llegan, y los miramos con unos ojos, y los estamos mirando como para que esto tenga futuro, porque yo en cuatro años verro mi universito y me vuelvo a mi casa, yo ya tengo 51 años, di mucho, y no, la política no es mi trabajo, va a ser mi gran función social, y una gran satisfacción para mí, poder servir a la ciudad de Paraná, por cuatro años, pero, y lo digo en todos lados, yo agarro mi bolsito y me vuelvo. Muy bien, Andrés, te agradezco mucho, y seguramente vamos a volver a charlar, a medida que se va acercando el día de las elecciones, no agradezco a ustedes dos, que siempre me dan un espacio, y a Javier también, que siempre ha sido respetuoso conmigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo grande. Hasta luego.